En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos utilizar unos antiguos altavoces de sonido ambiental para escuchar lo que reproduzcamos desde nuestro teléfono móvil o cualquier otro dispositivo multimedia con conexión Bluetooth. Este sencillo y económico sistema también puede ser utilizado con altavoces de equipo de música, así que después de ver esto no dudarás en dar una segunda vida a esos altavoces que tienes abandonados y podrás utilizarlos con tu asistente de voz preferido. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Este es el amplificador Bluetooth de dos canales estéreo que voy a utilizar en este caso de una estancia con dos antiguos altavoces de hilo musical por los cuales queremos escuchar nuestra plataforma de música, Spotify, Amazon Music, YouTube, Netflix… cualquier plataforma que vaya a reproducir nuestro dispositivo móvil. Se trata de una pequeña placa electrónica con un receptor Bluetooth y dos potentes amplificadores de hasta 50W. El conexionado es muy simple, dispone de un conector de 2,1 milímetros para conectar la fuente de alimentación y dos clemas de dos polos para conectar los altavoces. Incluso tiene 5 pulsadores para las funciones de reproducción pausa, avance retroceso y control de volumen que actuarán directamente sobre el dispositivo que esté vinculado, pero para el uso que voy a hacer de este amplificador no me van a ser necesarios estos controles. También integra un selector con el que podemos ajustar hasta 4 niveles fijos de atenuación de volumen, pudiendo con ello establecer un tope de decibelios. Para su funcionamiento necesitamos una fuente de alimentación entre 8 y 25 voltios en corriente continua. Para que el amplificador sea capaz de entregarnos la máxima potencia debemos alimentarlo al menos a 24 voltios. Pero como los altavoces que voy a utilizar son de 15 vatios cada uno, podemos utilizar una fuente de alimentación como esta de un viejo router que ya no utilizo. Esta fuente de alimentación es de 15 voltios y 25 vatios, con lo cual el amplificador no será capaz de entregar más de 25 vatios en la suma total de los dos canales. En la descripción del vídeo os dejo enlaces de compra de este amplificador y fuentes de alimentación adecuadas para él. También os dejaré otras opciones para reutilizar altavoces de equipos de música. Algo importante que debemos tener en cuenta a la hora de conectar amplificadores de sonido es la impedancia que vamos a conectar en cada uno de los canales. Normalmente en los altavoces viene indicada su potencia y su impedancia. Normalmente el valor de impedancia de los altavoces oscila entre 4 y 8 ohmios. Estos altavoces en concreto son de 8 ohmios. En las características de los amplificadores detalla el rango de trabajo de cada canal. Este amplificador trabaja entre 4 y 16 ohmios en cada canal, por lo que conectando un altavoz de estos en cada canal estamos dentro del rango. ¿Pero qué pasaría si queremos conectar 4 altavoces, dos altavoces en cada canal? Pues si los altavoces son de 8 ohmios y los conectamos en paralelo, la suma de impedancias, según esta fórmula, sería de 4 ohmios. Y si lo comprobamos con un medidor de resistencia podemos comprobar que realmente estamos en ese valor. Pero si los altavoces fuesen de menos de 8 ohmios, no podríamos conectarlos en paralelo porque la impedancia de trabajo del amplificador estaría por bajo de 4 ohmios. Si tuviésemos un caso así, la solución sería conectar los altavoces en serie. Así, si tenemos dos altavoces de 4 ohmios para conectar en cada uno de los canales, al conectarlos en serie las impedancias se sumarían. Por lo que, dos altavoces de 4 ohmios conectados en serie en un canal, ese canal estaría sometido a una impedancia de 8 ohmios. Dejo abierta la sección de comentarios para cualquier duda que podáis tener. Si tomamos el amplificador en esta posición, en el borne de la derecha, el que está junto a la entrada de alimentación, conectaremos el altavoz o altavoces del canal derecho con el negativo hacia la izquierda. Y en la clema de la izquierda conectaremos el altavoz o altavoces del canal izquierdo con el positivo hacia la derecha. Tendremos que prepararnos una toma de corriente sobre el techo para alimentar la fuente de alimentación. En este caso, para que no esté el conjunto permanentemente alimentado, he preparado un interruptor independiente para poder parar el sistema cuando no se vaya a utilizar. Nos queda la parte más sencilla, emparejar el dispositivo de audio con el amplificador. Le damos alimentación al amplificador y después de escuchar el último tono tendremos un minuto para emparejar nuestro móvil o cualquier otro dispositivo a él. Activamos el Bluetooth y buscamos dispositivos cercanos. En este amplificador aparece como Sunwoo Audio. Únicamente debemos seleccionarlo y directamente quedará emparejado. Recuerda que si ha transcurrido más de un minuto desde que le hemos dado a la alimentación, no será posible emparejar. No podrá haber más de un dispositivo conectado al amplificador a la vez. Si deseas conectar un nuevo dispositivo deberás desconectarte del anterior. Comprueba ahora el nivel máximo de volumen que quieres tener en tus altavoces. Puedes utilizar el control de volumen del dispositivo que vas a utilizar. Si aún estando al máximo aún necesitas más volumen, recuerda que tienes un selector fijo para la atenuación del amplificador. Procura no tener un volumen alto si los altavoces son de baja potencia. Este amplificador puede llegar a entregar 50 vatios si está alimentado a 25 voltios y tiene una impedancia en cada canal de 4 ohmios. Si hay más de un altavoz conectado por canal, la potencia será repartida entre ellos. Si vas a utilizar un viejo móvil como reproductor de música fijo y además este cuenta con carga inalámbrica, puedes utilizar una base de carga como esta para que sea más cómodo su uso. Espero que haya sido de utilidad de este vídeo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.